Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía del 35mm. ¡Arrancamos! Bien, en el video de hoy os voy a hablar un poquito de unos consejos que os voy a dar por si vais a comprar un segundo objetivo, un segundo, un tercero o el que tengáis. Ahora que vienen las vacaciones seguramente tendréis más tiempo para hacer fotografía o haréis un viaje, o sacaréis más la cámara, o queréis hacer fotos de alguna celebración de familia o de alguna actividad que hagáis. Seguramente con el objetivo que tengáis se os quede corto, porque a lo mejor si tenéis el objetivo del kit de la cámara o tenéis un objetivo que os han dado o que os comprasteis para otro uso, a lo mejor no podéis darle otro uso para hacer otro tipo de fotografía. Y así, tarde o temprano también os cansaréis de ese, queréis algo más, a lo mejor queréis más calidad, cualquier, cualquier historia, cualquier, cualquier motivo. Así que voy a intentar, entre todas las opciones que hay en el mercado, que es gigante, es enorme, voy a intentar daros unas pautas, unos consejitos que podáis, que podáis seguir para ver qué objetivo de todos los que hay en el mercado, de toda la variedad, de todas las marcas y demás, cuál es el que os viene mejor para vosotros para hacer ese nuevo tipo de fotografía o hacer la fotografía que ya hacéis de forma mejor. Como os digo, en el mercado hay muchísimas opciones, hay opciones infinitas. Os voy a dar unos pequeños consejos, voy a dividirlos en apartados técnicos, voy a hacer también un repaso por la técnica y espero que al final tengáis esos puntos a seguir para que podáis comprar un objetivo para otro tipo de fotografía que queráis hacer. Más allá de la luminosidad o la distancia focal, voy a empezar por los tipos de lente. Si necesitáis un tipo fijo, un tipo zoom. Voy a hacer un repasito rápido por estos dos tipos, por si no os recordáis. El tipo zoom es el que varía su focal a lo largo de todo el objetivo. Podemos empezar, si tenéis el del kit básico, que viene con la cámara, por ejemplo, por tomar un ejemplo, empieza en 18 milímetros y termina en 55. Empieza en 18 con un gran angular y termina en 55 que es una lente normal. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que podemos hacer tanto una foto de un paisaje a 18 milímetros o de un callejero a 35, el que queráis, y podemos variar hasta un 55 milímetros, que es para una foto más de cerca, más de retrato, podría ser. ¿Qué desventaja tiene eso? Pues que perdemos mucha calidad. Los tipos zoom tienen la desventaja de que pierde calidad porque los grupos de espejo, al tener muchos grupos, porque se tienen que mover a lo largo de todos los objetivos y demás por toda la construcción, suelen perder, suelen perder por los bordes, suelen perder un poquito de nitidez, teniendo en cuenta de que son buenos, de que hay, de la gama más alta, son muy buenos, se pueden usar, tienen siempre esa pérdida de calidad. No pasa eso con los tipos fijos, los de focal fija, por ejemplo, un 35, un 50 milímetros, siempre van a ganar mucha más calidad y luminosidad, aunque de eso hablaré ahora, que los de tipo zoom. ¿Por qué? Porque al ser solamente unos espejos fijos, que no tienen por qué moverse, están fijos y no pierden calidad, no tienen por qué moverse, entonces no pierden calidad ni en los bordes, ni pierden nitidez, y el diámetro del objetivo no tiene que ser tan grande para captar tanta luz. ¿Cuál es la desventaja? O posible desventaja, yo la verdad que no lo veo tan desventaja, pero hay gente que lo puede ver. Que tenemos que movernos para hacer una foto, si tenemos algo que queremos fotografiar más lejos, tenemos que acercarnos, si algo está más cerca, tenemos que alejarnos un poquito de la foto para poder tomarla. Yo realmente no veo eso un peligro. Hay gente que sí, por timidez, por nervios, por un poco inexperiencia, o porque tampoco no llega al sitio, no ves una foto deportiva y no puedes estar al lado del jugador haciendo un tipo de foto. Pero hay ciertas situaciones como esa que os digo, que a lo mejor estamos en un viaje y nos acercamos por timidez, que con eso yo no hago un problema. Sin embargo hay gente que sí que puede verlo. Bien, una vez definido el tipo de lente que queremos, fija o de zoom, tenemos que también tener claro qué tipo de focal queremos. Si queremos un gran angular o un angular o queremos un tele. Voy a hacer un rápido repaso de los tipos de focales que hay. Está el ojo de P, como ya recordáis, que no se suele usar mucho, va entre los 6 y 16 milímetros. No creo que tengáis problemas nunca porque este no se suele usar demasiado, simplemente en casos muy muy puntuales y no creo que lo uséis en el día a día. Después están los grandes angulares, 18 o 35 milímetros más o menos, que se usan pues para paisajes, en algún momento una foto callejera de 35 milímetros, se puede usar más. Después están los agentes normales, que son 50 milímetros, como los humanos, como ya sabéis, se puede usar para retrato, para una foto normal, del día a día. Y ya entramos en los teleobjetivos que empiezan a partir de 70 milímetros, 70, 85, 135, 200. Todo esto, claro, lo hablo siempre de full frame, de formato completo. Para formato medio, para APS-C, tenéis que tener en cuenta el factor de conversión de vuestra cámara. Puede ser 1,5, 1,6, por ejemplo, un 35 milímetros, en una APS-C sería 50 milímetros, un 50 milímetros, pues sería algo así como un 75 milímetros, más o menos. Ya os digo, dependiendo de vuestra cámara. Un tipo de angular, por ejemplo, no te va a valer lo mismo para un tele, entonces tenéis que tener muy claro qué tipo de fotografía. Otra apuesta segura, claro, es por ejemplo usar un todoterreno, que un todoterreno va desde los 28 hasta los 200 milímetros, más o menos, 200, 300, puede ser también un 18, un 24, depende de la marca, ¿no? Pero generalmente suele ir de los 28 a los 200. Claro, esa es una apuesta segura porque podemos cubrir todo tipo de escenas, pero también se va a sentir, como os he dicho antes, la calidad. Y también, si no queréis gastaros mucho, la luminosidad. Aunque ahora hablaremos de eso. Pero como os digo, esa podría ser una apuesta segura. Otro apartado a tener en cuenta para comprar objetivo es la luminosidad, la apertura del objetivo. Si recordáis el número F, que lo tenéis delante de todos los objetivos que tenéis, eso nos marca la luminosidad, la luz que es capaz de captar el objetivo. No es lo mismo que uséis un objetivo en exteriores, que nunca vayan a necesitar un 1.8, por ejemplo, siempre un 5.6 os puede valer, o un F4 incluso, que las celeras en interiores, que siempre, siempre vayan a necesitar más apertura, que van a necesitar más luz, un 1.8, por ejemplo. Ya os digo que tenéis que tener muy claro qué tipo de fotografía vais a hacer, porque esto va a influir en vuestros costes. No es lo mismo, por ejemplo, una focal fija, como el 50mm que os he dicho, o un 1.8, que vale alrededor de 90 euros en Canon, que un 24-70, que es un, se puede decir, todo terreno, bueno, un zoom polivalente, lo podríamos decir, de 24-70, que abra 2.8 en todo el rango del objetivo. Eso, claro, encarece mucho el objetivo, porque tiene que tener más apertura, más diámetro de apertura, las lentes tienen que ser mejores, los grupos tienen que estar más... influye mucho en el precio. Por eso digo que tenéis que tener en cuenta eso antes de lanzarlo. Otros aspectos, que no son técnicos, pero sí son importantes a tener en cuenta, es la construcción y el tamaño del objetivo. Va a depender un poquito de la gama que queráis comprar. Está la gama estándar, que es la más básica, la gama media, y la profesional o la pro. Está claro que la consistencia, la construcción, los materiales que usan, el tamaño, el peso, va a ir en función de la calidad del objetivo que cumpleis. Ya aparte de la luminosidad, el precio va a influir también en el tipo de construcción. Por ejemplo, no lo mismo, un objetivo con un motor de enfoque pobre, o que no sea del todo rápido o silencioso, con una apertura más o menos, y que esté construido en plástico, no va a ser lo mismo que un 24-70mm que os decía antes, con un motor silencioso, con un enfoque rápido, apertura amplia, construcción sellada, todo eso influye en el precio. Por eso digo que tenéis que tener esos factores en cuenta. Aparte también, si vuestra cámara no está estabilizada en el sensor, como la sin espejo que os comenté el otro día, que tiene el estabilizador integrado en el sensor, hay objetivos que también vienen estabilizados. Con eso no podemos ganar uno o dos pasitos más de luminosidad, por el tema de que cuando estemos haciendo la foto a un quinceavo, por ejemplo, un treintaavo de segundo, no se nos mueva la cámara, y eso nos va a permitir ganar un pasito o dos más de luminosidad, pero para nosotros también nos encarece un poco el precio de nuestro objetivo, y son cosas que vamos sumando, vamos sumando, y como os digo, eso también influye en el peso, si no queréis caer con mucho peso, también es otro factor a tener en cuenta. Bueno, ahora seguramente que tendréis un lío en la cabeza con todas las cosas, con todos los aspectos que os he dicho, yo creo que tendréis que simplificar un poco, ¿vale? Como os he dicho al principio, yo creo que la clave es saber qué necesitamos, y a partir de ahí, con el presupuesto del que dispongamos, ver qué requisitos debemos de cumplir, ir tachando y quitando, como el juego de... cuando los chicos de quién es quién, de ir quitando y quitando piezas del tablero, y quedándonos con lo que realmente necesitamos. A lo mejor no necesitamos una apertura muy grande, o no necesitamos que mantenga toda la apertura. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, a lo mejor no queremos un zoom y nos vale con un fijo, a lo mejor no nos vale con un pro y queremos algo más sencillo. Todo va a depender de nuestra experiencia, nuestra experiencia con nuestro primer o segundo objetivo, y a partir de ahí, ir viendo qué carencias tenemos, a lo mejor lo que queremos más nitidez, pues, según la experiencia que nosotros vayamos teniendo, así es lo que tenemos que ir escogiendo. Luego, aparte, como os he dicho, en función del precio, del presupuesto que tengáis, va a influir la marca. En el mercado no solamente... Bueno, si no voy a entrar en la sin espejo, porque ellos también valen para ellas, pero, por ejemplo, imaginaos que tenéis una Canon, una Nikon, esas marcas fabrican para su montura, para sus cuerpos. Está claro que son más caros porque son los de la propia marca. Pero también hay marcas como Xinjiang, como Sigma, como Tanron, o como Tokina, que también producen objetivos para esos cuerpos de cámara. Mi experiencia personal con este tipo de objetivos, salvo con los Sigma de la serie ART, que son profesionales, no ha sido del todo buena. Tuvo un Tanron, tuvo un Sigma, un medio Zoom 1750 y un 2470 y no me salieron del todo bien. Como os digo, esa es mi experiencia. No tiene por qué ser para todos los objetivos y tampoco para vosotros. Puede ser un poco también que no cumpliera las exigencias que yo necesitaba. Entonces, por eso, es bueno tener en cuenta, por ejemplo, la serie ART da la misma o más calidad que los de Canon, que son los que yo uso y el precio es mucho menor. Entonces, a mí me funciona. Pero como os digo, no tiene por qué las gamas bajas daros peor resultados porque a mí me lo dio. Como os digo, no tiene por qué ser el de la marca necesariamente. Lo que sí yo os recomiendo es que si vais a comprar algún objetivo de esta marca, incluso de la propia marca, aunque sea más seguro apostar por los de la propia marca, si vais también a comprar otros de otra marca, como os digo, de estas de Tanron o Sigma, siempre es bueno informarse antes. Que consultéis foros, consultéis reviews, que consultéis las opiniones de dónde vayas a comprarlo. Que cuanta más información tengáis de esos objetivos o de varios objetivos, mejor. Por ejemplo, hay una web que es española, que es Digital Camera Lens, que hace reviews de objetivos. Ellos prueban los objetivos, los valoran, te dicen los pros, los contras, el precio. Eso puede ser una buena guía. Una buena guía de referencia para saber si es bueno, si es malo, si es una buena opción, si es una buena opción. Siempre y cuando, como os digo, repito, que cumplan lo que vosotros necesitáis. También os digo lo del tema de las marcas porque a mí, por ejemplo, esos objetivos de esas marcas también me avanzan con caro, pero mucho menos. Me da problemas de front focus y back focus. Como recordaréis, ya expliqué qué es lo que era. No tiene por qué pasar, no hay un patrón de que eso se repita más en un objetivo o en otro. Para mí me pasó con estas dos de las marcas y otra cosa también a tener bastante en cuenta. Esto es todo. Estas son todas recomendaciones para hacer un poquito de, como el vídeo se va hoy, bastante largo porque son demasiados aspectos a tener en cuenta para hacer un repaso rápido. Importantísimo, primero, 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 ¿qué necesitáis? ¿Qué necesitáis para el tipo de fotografía que vayáis a hacer? Después de eso, el tipo de lente, zoom fija, el tipo de focal, un angular, un zoom, la luminosidad, después la calidad que tenga el objetivo, la construcción, el peso, si tiene estabilizador o no, la marca, los fallos que tiene, las reviews que tenga, todo eso va a influir en la hora de comprar el objetivo, pero también claro está que todo eso se ajuste al precio que tengáis. No queráis escatimar un poco en voy a ahorrar un poquito aquí y voy a comprar un objetivo de la marca tal o en la marca cual por ahorrarme unos euros, si tenéis un precio fijo para gastaros, intentar ajustar máximo ese precio. Si podéis pasarlo, pasarlo, pero no es bueno. Pero no es que a ti imagina el gasto. Si nadie os va a regalar un objetivo de X que os sirva para X, si vale X euros no los van a vender a menos euros. Esto es como todo, la calidad no la regalan. Un objetivo que te haga tanto va a costar su precio, no va a valer menos. Así que tenedlo siempre en cuenta a la hora de ajustar el precio y no es que atiméis en el objetivo que os vaya a comprar. Bien, este ha sido el vídeo de hoy. Un poco espeso y idioso, pero son muchos factores a tener en cuenta y que no tengáis problemas cuando os llegue el objetivo o tengáis ir a mano y veáis que cuando lo vayáis a usar no os vale. Este es el vídeo de hoy. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, las redes sociales siempre, Facebook, Instagram, Twitter, mi correo, el correo del canal. Gracias a los suscriptores, a los que veis los vídeos y a todos los que sois nuevos. La semana que viene, ya que hoy os he dado unos consejos de comprar un objetivo, os hablaré de consejitos y trucos si vais a comprarlo de segunda mano que a lo mejor tenéis un poco de miedo así que os daré unos consejitos y no vais a tener problemas. Si os perdéis el vídeo de las cámaras sin espejo, aquí lo tenéis. La opinión mía personal que os di sobre ese tema y si no estáis suscritos por favor hacedlo aquí que es importante y nosotros nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.